Me alegra que estemos acá reunidos. Primero quiero agradecer a Dios la posibilidad que me da de que el Estado colombiano le cumpla a la gente más pobre de esta Colombia. Quiero saludar al delegado de la Gobernación del Departamento, al doctor Olívar, a la doctora Joana Cubillos, delegada del Gobierno Nacional, a la doctora Jimena Lehmann, directora del DPS Cauca, el señor personero municipal, la presidenta del Consejo, la doctora Erna, a los amigos concejales, a los señores secretarios, a cada uno de ustedes. Lo primordial al señor personero, a la jefa de vivienda, a la doctora Lina Larraondo, lo primordial aquí es que vamos a hacer un sorteo con la mayor transparencia posible. Ustedes no saben el número de personas que me han llegado a tocarme la puerta y a pedirme el favor. Vean, a mí no me meten en el sorteo, miren, a ver cómo hace para que me den la casa directamente. Eso no se puede. Aquí vamos a dar unas balotas con unos nombres. Aquí hay un delegado del Gobierno Departamental, el personero, el alcalde. Y entre todos vamos a cuidar de que sea un sorteo absolutamente transparente. Ya ustedes clasificaron en la primera ronda. Cuando la gente iba y me decía a mí que les ayudara, yo les decía más bien, recenle a Dios, encomiéndese a Él para que les dé la suerte el día de hoy. Es una vivienda gratuita, totalmente nueva, de 43 millones de pesos, que ningún otro Gobierno lo había hecho. Este Gobierno, el Presidente Santos. Íbamos a hacer la semana pasada, el jueves, el sorteo. Decidimos no hacerlo, que porque era participación en política. Hoy sí yo abiertamente tengo que decir que doy gracias al Presidente Santos por haberle cumplido con 300 casas al pueblo de Santander de Quilchao, esa posibilidad de vivienda gratis. Asunto nada fácil, porque cuestan 12 mil millones de pesos. Y el Gobierno Municipal, primero colocó 100 mil metros cuadrados para aspirar a 550 casas. No nos dieron 550, nos dieron 300. Ocupando 58 mil metros cuadrados, que a 30 mil pesos que vale cada metro, son más de 1.700 millones de pesos. Lo que está colocando aquí es el Gobierno Municipal, el nuestro, el de ustedes, el donde ustedes consumen y pagan impuestos. Estamos ayudándole a la gente. Ese lote no fue gratis, el municipio lo tocó comprarlo. Para que ahí pudiéramos acceder a esa vivienda y poder efectivamente que ese sueño de quilichagüeños como ustedes lleguen a un feliz término. Aquí otros municipios ofertaron, Miranda, Padilla, y ninguna parte se han hecho casas. Se han hecho en Popayán y aquí en Santander. Aquí somos eficientes. Echamos las cosas para adelante. Hoy se van a entregar las primeras 210, que es los desplazados y los de Red Unidos. Y las 90 las vamos a hacer más adelante, porque esos son para afectados por ola invernal y reubicación. Esa es la norma nacional y así fue como se distribuyó desde el primero en el tema de viviendas gratis. Pero miren, todo este esfuerzo da en la posibilidad verdadera de que unos queden con casas. Otros seguramente no tendrán la suerte, pero lo que ha dicho el presidente Santos también es que va a haber una segunda etapa de viviendas gratis. Luego tenemos que, la fe no la podemos perder. Aquí tenemos que estar. Nosotros, aparte de este programa de viviendas gratis, tenemos otras, otras opciones. Tenemos lotes en alto de San Luis a 5 millones 400 y se los fiamos a la gente. Allá hay 500 lotes. Y la idea es que el que se vuelva propietario, luego ahí armamos un proyecto de construcción en sitio propio. Tenemos también para la gente que trabaja en las empresas, 300 casas. La gente que está afiliada a las cajas de compensación, ya se vendieron 70, se están por vender 200. La gente que trabaja en cajas de compensación, que trabaja en empresas que están afiliadas a cajas de compensación. Hace poco se aprobó aquí en Corona Real, proyecto 150 viviendas VIPA. La gente que gana entre uno y dos salarios mínimos. Y a nosotros nos acabaron de aprobar 143 casas en la Samaria también. Para la gente que gana entre uno y dos salarios mínimos. Luego, si ustedes tienen el sueño de tener la vivienda gratis, tendrán amigos, familiares, que puedan acceder a este tema. Lo que les trato de transmitir con esto es que es un compromiso absoluto del gobierno municipal en el tema de buscar que la gente sea propietaria de su casa. A algunos la suerte les brillará, pero habrán otros que tendrán que hacer un esfuerzo económico para que tengan su casa. Pero jamás se había visto que aquí haya posibilidades con las gratis de tener 2.000 soluciones de vivienda. Solamente en este gobierno lo estamos logrando. Y así como pensamos en vivienda, también pensamos en salud. Por eso contigo a donde es la Samaria, enseguida a donde es la Universidad del Cauca, de donde es la Universidad del Valle, vamos a hacer el hospital nivel 2 y 3, con una inversión desde el gobierno nacional de 37.000 millones de pesos. ¿Para qué sirve esto? Este hospital ya se quedó pequeño, es nivel 2 y no tiene UCI, no tiene unidad de cuidados intensivos. Cuando alguien se enferma un poquito más, va para Cali o Popayán remitido y es que si es que en la comentada sirve o no sirve, o en el camino lo devuelven. La idea es que el nuevo hospital que se empieza en enero, tenga unidades de cuidados intensivos, para que no haya necesidad de ir a Cali o a Popayán. Para eso sirve ese hospital. Luego estamos cumpliendo en vivienda y estamos cumpliendo en salud. Pero lo que he dicho yo siempre, la obra más importante que se va a hacer en Santander de Aquilichao en todos los tiempos, es el tema de traer aquí la Universidad del Cauca. Cuando nosotros recibimos este gobierno, la Universidad del Cauca tenía dos carreras intermedias, dos tecnologías. Hoy hay ocho carreras profesionales universitarias de la Universidad del Cauca aquí. El señor gobernador, el doctor Temístocles Ortega, nos entregó un lote contiguo a la cárcel, enseguida de alto de San Luis, de 19 hectáreas, y ahí vamos a hacer la Universidad del Cauca. Ya hay 15 mil millones de pesos, se abre una licitación y en enero empiezan las obras. Con esto lo que quiere decir es que a cuatro o cinco años vamos a tener aquí un flujo de estudiantes de cuatro o cinco mil que van a transformar a Santander. ¿Por qué digo que es la más importante? Porque seguramente nosotros ya estamos viejos y no podemos ir a la Universidad del Cauca. Pero nuestros hijos, nuestros nietos y ustedes que viven aquí, en la medida en que tengan acceso a la educación superior, con toda seguridad que ese trecho que hay entre pobres y ricos, se va a disminuir un poquito en Colombia. Cuando usted se educa, tiene muchas más posibilidades de salir adelante, de triunfar, de trabajar, de conseguir el sustento de sus vidas. Por eso la Universidad del Cauca es importante en Santander. Contigo a la Samaria, también para la gente que no puede acceder a la universidad, vamos a entregar el SENA. Ya entregamos 30 mil metros y ahí se va a hacer un SENA independiente que dependa de Bogotá para que ustedes tengan posibilidad de ir a esa SENA. Ya me estoy alargando demasiado, tal vez. Este es un saludo de bienvenida para los nuevos propietarios. De parte mía, de corazón les digo, ojalá todos pudieran tener la vivienda. No va a ser así. Pero la suerte de Dios será el que defina. Aquí hay unas balotas. Lo que tienen que tener pendiente y presente ustedes es que este gobierno, el municipal de Eduardo Grijalva, el gobierno departamental del doctor Temístocles y el gobierno nacional del presidente Santos han tenido esa voluntad de cumplirle a la gente. No en vano de familias en acción, que este ustedes, la gente más pobre, pasamos de 7 mil 600 a 10 mil 400, aumentando casi un 40%. Y no en vano en el tema del adulto mayor, pasamos en Santander de Aquilichao en dos años, de 2 mil adultos que recibían esos 110 mil pesos a 3 mil 500, aumentando un 75%. Luego sí tenemos que estar agradecidos con el gobierno del presidente Santos porque nos ha cumplido, nos ha ayudado y ha pensado en los pobres de Colombia. Y a mí me alegra ostensiblemente estar aquí en esta reunión porque quien les habla, Eduardo Grijalva, que ganó las elecciones pasadas, estoy absolutamente seguro que los que votaron por mí no fueron unos ojiazules del parque, fueron gente pobre, gente humilde como ustedes, que tenía esa esperanza y esas ganas de echar para adelante y que hoy, gracias a Dios, tenemos esa oportunidad de brindarles a 300 familias esa posibilidad de vivienda gratis. Muchas gracias, muy amables y que tengan todos mucha suerte en este sorteo. Buenos días.